Desde el inicio de internet hace casi 20 años, gigantes como Google, Apple, Amazon, Facebook o Microsoft han comprado más de 500 empresas y de todas ellas solamente dos españolas. Hoy vamos a hablar con José Florido sobre su historia vendiendo panoramio, su experiencia como diseñador en Google California y sus últimas aventuras como inversor y fundador de WePow. Esto es Nexo. Estáis en Google, tu mujer también trabajaba en Google en esa época. Ana, y de repente tenéis la vida ideal, ¿no? Los dos, en San Francisco, trabajo en Google, sueldo bueno, vida feliz y decidís dejar Google para meteros en un proyecto que no existe, que no hay clientes, que no... ¿Cómo se toma esta decisión? Es difícil. Quizás Ana lo tenía más claro que yo desde el principio y fue más valiente. ¿Y eres más emprendedora que tú? Más valiente. Emprendedores somos los dos, creo, pero una vez que tengas cosas claras, ya tienes decisión tomada. Las mujeres son siempre más valientes. Yo soy más de un poco plantear, pero no, la verdad que fue difícil, dejar Google es difícil. Nadie te entiende cómo estás loco, cómo dejar Google y tal. No tiene una excusa, tú dices, no, es que trabajo muchísimo. Estoy puteadísimo, no tiene... No, está bien. Google está muy bien, es un gran sitio para trabajar. Realmente lo único que a nosotros nos motivaba a dejarlo es, queríamos volver a trabajar un poco totalmente a nuestra manera, por nuestra cuenta, volver a ser más independientes. Y lo habíamos hecho antes, nos había encantado. Y un poco valorábamos que el riesgo tampoco es real, porque siempre, bueno, viviendo más aquí, sabes cómo es el sector aquí, puedes siempre volver a trabajar, puedes... Entonces, era como... Tú mismo te creas un poco una zona de confort de la que cuesta salir. Sí. Y al final nos animamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!